entérese cómo surgió el día de la madre este domingo 13 de mayo es un día muy especial para todas las mamitas que con esfuerzo y mucho amor han traído vida al mundo de la manera más sorprendente hoy todos los días son para agradecerles a ellas por tantos sacrificios que permiten que cada hijo pueda crecer de la mejor manera el surgimiento de esa celebración se remota la antigua grecia y antigua roma donde la comunidad honraba la madre guía después los cristianos adoptaron la celebración y la dedicaron a la virgen maría madre de jesús durante casi tres siglos el día de la madre se celebró en españa el 8 de diciembre día de la inmaculada concepción años más tarde con los esfuerzos de julia word que quería dedicar un día para las madres por la paz en 1872 ella comenzó a celebrar encuentros para celebrar el día de las mamitas en boston donde vivía después anna yerby ama de casa en 1905 creó la asociación internacional del día de la madre en conmemoración a la muerte de su propia madre anna maría rivis que en la guerra civil de los eeuu y sus esfuerzos por mejorar las condiciones sanitarias de ambos bandos jervis inició una campaña a nivel nacional para que se instaurase el día de la madre el segundo domingo de mayo de manera oficial a comienzos del siglo 20 el éxito de esta campaña fue la declaración oficial del día de la madre por parte del presidente de eeuu en ese entonces wilson woodrow con este hecho se logró que los distintos países fueran oficializando el día de las madres en homenaje a ellas el objetivo de estas dos mujeres era conmemorar de manera significativa el ardo trabajo que todos los días las mamitas realizan sin esperar nada a cambio sólo se conforman con el amor y respeto que reciben de sus hijos ellas símbolo de fertilidad que con sangre propia logran dar vida humana son las que merecen este mes y todo el año los mejores regalos agradecimientos y cuidados para seguir disfrutando de su espíritu materno que hacen de un hogar algo más cálido seguro y lleno de amor para ver más